¡Suscríbete al canal! Una unión natural entre la mamá y el niño también tiene el mismo significado y quizás un poquito más por el tema de que no es común ver a un papá con los niños sino que en este caso yo siempre lo muestro también al papá como una mamá que viendo a su hijo, cargando a su hijo o a su hija, llevando de la mano a sus hijos siendo un papá que también brinda la ternura que brinda una mamá así que bueno, quiero presentarles un dibujo, una pintura en remera que me ha tocado hacer y que también estoy muy agradecido y que me costó un poco porque se trataba de un papá con cuatro niños y fue para mí maravilloso también pintar eso porque es un mensaje es un mensaje donde estamos diciendo que el papá también cumple un rol importante espero que les guste la pintura, espero que la disfruten y bueno, ya saben, si me quieren encargar me piden ahora se muestra ahí creo que se ve mejor sí, mostrando en este caso al papá abrazando y conteniendo, extendiendo la mano en este sentido, no como pidiendo algo sino como diciendo, acá están, estos son mis hijos se los presento, y los hijos con una ternura y también con un sentimiento, con los ojos cerrados como en un sentimiento profundo de los chicos y también mostrando quizás una ausencia de la mamá me llenó de satisfacción pintar esto que tiene que ver también con mi cultura y unos símbolos también que salen desde la espalda del papá como unos rayos de sol, ¿no? que también abrazan a la familia así que bueno, espero que les haya gustado espero que, bueno, si desean alguna remera pintada por mí me escriben, me mandan mensajito y bueno, bienvenidos a que bienvenidos a que pueda yo pintarles una remera vamos a contacto y bueno, bienvenidos a la familia